Y creo que esto va a ser un nuevo desafío más para los profesores, como muchos que van a tener en su vida, para poder impartir de mejor forma los contenidos. Y de luego también abre enormemente las posibilidades a los estudiantes para poder presentar su trabajo y de mejor manera realizarse el proceso educativo. Nuestra posición es querer ayudar, colaborar con nuestro colegio. Desde luego nosotros solamente somos un factor de apoyo a la criterio de economía. Y en ese lugar estamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Queremos simbólicamente con estos elementos hacerle entrega al colegio. Se encuentran allí las llaves de todos y cada uno de los equipos ubicados en las diferentes salas con sus copias respectivas para que queden a disposición de las inspectorías y el uso de todos los profesores del colegio, de todas las salas. Este equipamiento permite entonces una conexión en red, una conexión con internet, tiene una dotación de programas incorporados que ya permite trabajar en lo que se usa hoy. Y hoy día el Centro Padre se coloca con lo que son los computadores para terminar, digamos, en una tecnología de punta, que va a significar que los profesores van a poder tener mayores comodidades, mayores recursos para poder desempeñar sus clases. Ahora sabemos que el tema de la tecnología es un tema complejo. Si yo insisto, le doy las gracias nuevamente, creo que es una bonita inversión muy importante que apunta a lo medular, que es la parte didáctica y curricular. ¿Qué significa entonces el control definitivo de este material en poder de los centros? ¿Con las llaves de las cajas? ¿Y las cajas va a tener todas las llaves de toda la sala? Muchas gracias. Mucho gusto.